Creo que para el día de hoy más o menos todo el mundo está consciente de que han salido documentos en relación al caso de Jeffrey Epstein, literalmente documentos legales sobre el caso de Jeffrey Epstein han salido liberados al público, y no es realmente una lista como dice, o hay un rumor por ahí, en realidad es esto, son unos PDFs legales que tienen declaraciones, interrogatorios a Maxwell, demandas, como resúmenes de la policía de los casos, declaraciones de un investigador, son dos PDFs, este de 943 páginas que tengo acá que les voy a mostrar primero, es el que salió hace unos días, y después hay uno que salió anoche que es este de 328, que ahora se los voy a mostrar después. Básicamente para resumirlo, porque es muy largo y no estar pasando por todo, tenemos dos chicas que son Joanna y Virginia. Joanna y Virginia serían las principales declaraciones que hay en este PDF más largo, junto con la declaración de Maxwell defendiéndose, pero la de Maxwell realmente no aporta nada, porque evade todas las preguntas y está hablando con su abogada que objeta todo lo que le preguntan. Quiero aclarar un par de cosas antes de que empecemos a leer todo, y lo primero es que esas listas que están pasando en internet no son reales, son listas creadas por alguien, no hay algo así como una hoja con un montón de nombres que digan estas son todas las personas malas del mundo, y no, generalmente sus cantantes favoritos y todas las personas que mencionan no han estado ahí, no está Lady Gaga, no está Tom Hanks, no está Eminem, no está Taylor Swift. La mayoría de las personas con las que se mencionan acá son celebridades un poco más grandes, y también son celebridades, no realmente celebridades, son más personas de negocios, políticos, gente con más influencia, muchísima más influencia que un cantante de pop. Solamente que no son nombres que, digamos, sean populares en el sentido de que nosotros vayamos a saber quiénes son, pero deben ser personas muy poderosas. Lo otro, las personas que salen nombradas acá, o lo que se llama la lista oficial, que es un rejunte de todos los nombres que salen en estos testimonios a lo largo de todas las declaraciones, no son necesariamente personas nombradas porque hayan hecho algo, por ejemplo, lo que se ha estado contando mucho de Michael Jackson, lo mencionan, pero realmente nadie dice que haya hecho nada, solamente dicen que se lo cruzaron una vez en una de las declaraciones, o Naomi Campbell, la modelo esta, en una de las declaraciones dicen que estaban yendo a un cumpleaños en París, para el cumpleaños de Naomi, y que enfrentaron una de las casas en las que se estaban quedando, y ahí pasaron cosas, pero Naomi realmente no fue con ellos, no tenía nada que ver, solamente la nombraron porque era la razón por la que estaban en París. Es decir, hay muchas personas que están nombrando en la lista que no han hecho nada, no tienen nada que ver. Por ejemplo, una de las chicas dijo que en una estante en la casa de Maxwell había una foto de ella con el Papa porque una vez visitó al Papa, pero realmente no tiene mucho que ver con todo este asunto de la tráfica de personas y todo eso. Así que las personas que son nombradas acá no necesariamente son personas que hicieron algo. Voy a tratar de resumir todo lo que pasa en estos documentos primero y se los voy a mostrar más o menos. Después les dejo en la descripción del video los links de los PDF por si los quieren leer ustedes. Y después vamos a hablar un poco sobre los mails y todas esas menciones populares que hay, como por ejemplo lo de Stephen Hawking, Clinton y el príncipe Andrew. Lo primero que tenemos acá es en relación a Maxwell y cómo se rehúsa a responder cosas. En esencia, toda su declaración es prácticamente inútil porque no dice casi nada y las veces que dice algo lo plantea de una manera en la que suena que las chicas querían hacer las cosas o que eran adultas y cosas por el estilo y lo hace sonar como mucho menos grave de lo que en realidad era. Y también hay como una anotación de los demandantes diciendo específicamente eso. Maxwell no responde las preguntas y nos estamos quejando de eso. Y debido a su actitud es que en el segundo PDF han aumentado la cantidad de plata que piden los demandantes porque Maxwell no es cooperativa para nada. Ahora, van a notar mucho que obviamente Jeffrey no sale en estas cosas, no habló porque Jeffrey está muerto. Supuestamente se mató, entre muchas comillas. Pero Maxwell, que era la pareja y era la otra persona con la que se encargaba de todo, era básicamente un trabajo entre dos. Los dos hacían todo, no era solamente Jeffrey Epstein. Maxwell era una persona igual de importante en todo este asunto. Y ella sigue viva y está presa, entonces ahora todas las demandas van hacia ella y toda la defensa viene de ella. Acá, por ejemplo, hay una pregunta que dice ¿Alguna vez hiciste que Johanna te masajeara? Sí, ¿cuántas veces? No me acuerdo. ¿Hubo relaciones sexuales? No. ¿Alguna vez tuviste relaciones sexuales con Johanna? Objeción. ¿Alguna vez tuviste relaciones sexuales con Comana? Es una adulta. ¿Tuviste relaciones con Johanna? Me dijeron que no responda. ¿Con qué respuesta? No sé, pregúntale a mi abogado. No, no responde nada esta mujer. No es útil esta parte, digamos. Las preguntas están subdivididas acá en una parte de exhibiciones que es como toda la entrevista, la investigación, la interrogatorio. Esa es la palabra, no me salía. El interrogatorio hacia Maxwell original. Lo que había antes era como la queja sobre las respuestas de Maxwell. Y tampoco dice casi nada. Y acá las respuestas y las preguntas están todas subdivididas, más o menos por la temática. Por ejemplo, hay como una sección que es solamente sobre chicas menores de 18. Y tiene una sola página porque Maxwell no responde nada. Le preguntan, no, no tengo idea de quién era el más joven contratado. Sí, claro. ¿Alguna vez contrataste a alguien menor de 18? No, nunca. ¿Alguna vez trajiste a alguien menor de 18? Objeción. Pueden repetir la pregunta. ¿Trajiste a alguien menor de 18? Objeción. Realmente no hay mucho interesante en esta parte. Mensajes con menores, contratar menores. Hay ciertas partes que están censuradas por algunas personas que probablemente no accedieron a que muestren sus datos o no están, no son parte de la demanda probablemente las personas a las que están nombrando. Simplemente son personas que han salido nombradas por las otras personas que sí están testificando. Así que tenemos muchas partes censuradas por acá. Y vamos a ir a la parte que realmente aporta algo o tiene contenido interesante que son los testimonios de Virginia y Johanna. Acá nos vamos a la parte que es la declaración de Virginia. Virginia Jufre. Se van a referir a ella como señorita Jufre. En ese momento tenía como unos 15 años Virginia en el momento en el que trabajó con Epstein. Johanna, por el otro lado, tenía más cerca de 18. Pero Virginia tenía aproximadamente 15. Ella cuenta que conoció a... Acá es cuando mencionan a Trump. Hay muchas personas que hablaban de que mencionaron a Trump. A Trump no lo mencionan porque haya hecho algo. Se cree que estaba consciente de lo que pasaba, pero no participó en nada o nadie recuerda que haya participado en nada de esto. Se lo menciona porque Virginia dice que su papá arreglaba aires acondicionados en un complejo que era de Trump. En un complejo estilo club de campo o algo por el estilo. Y el padre era como el portero, vivían por ahí y ella quería un trabajo de verano y estaba buscándolo en el mismo lugar. Y en el lugar se estaban quedando Maxwell y Epstein y le ofrecieron este trabajo de verano con ellos de medio tiempo y se la llevan a la casa supuestamente bajo la idea de que lo que va a hacer es responder llamadas, ayudarlos y le empiezan... Una vez que llega a la casa le empiezan a decir que en realidad lo que va a hacer es que va a dar masajes. Y así es como iban escalando las cosas con todas las chicas. Y todo empezaba siempre con masajes y como que querían ver qué tan lejos podían llegar si les tiraban un poco de plata. Eran adolescentes, así que no importa que les estuvieran pagando sigue siendo legal y además la prostitución es ilegal en Estados Unidos. Así que de todas formas lo pongan como lo pongan, estaba mal esto. Acá por ejemplo hay una parte donde dice que los demandados tratan de hacer ver como que Jufre estaba interesada en esta relación sexual con ellos y eso no es verdad y no tiene ganas de responder preguntas idiotas al respecto básicamente. Y acá cuenta que tuvo relaciones con Epstein en la isla privada, en St. Jeff's, en el avión en el que viajaban. También en una parte menciona que tuvieron relaciones en Nueva York y en Palm Beach, en la casa que tenían. Decía que las relaciones sexuales ocurrieron entre el 92 y el 2009 y que ocurrían bajo el pretexto de un masaje. Acá en este documento legal también hablan de un hombre Rodríguez que trabajaba limpiando las habitaciones de Jeffrey Epstein y su baño. Tengo las anotaciones acá para resumirlo un poco, pero básicamente decía que él iba a la habitación de Jeffrey donde supuestamente hacían los masajes, que era como el baño grande que había en su habitación y que cuando iba a limpiar había como muchos juguetes sexuales tirados en el piso y él tenía que guardarlos en un locker de madera que tenían y que todo se veía como muy extraño y que las chicas que él llevaba como sus masajistas se veían menores, no se veían grandes, no veía gente grande ahí. Y que Jeffrey tenía masajes dos veces al día, generalmente uno en la mañana y uno en la tarde. También cuenta que generalmente a veces veía hacia la piscina, la pileta afuera y Maxwell salía a mirar y tomar fotos y muchas veces en la piscina había chicas desnudas y que el 99% de las veces eran chicas sin top europeas y siempre parecían haber estado haciendo algo sexual entre ellas y que Maxwell le tomaba fotos y el investigador pregunta ¿Estas son las fotos que encontramos en la computadora de Maxwell? Sí, es decir que las fotos están ahí. Y acá va algo importante de por qué nadie hablaba. Acá dice, tengo que decir algo, la señorita Maxwell me llamó y me dijo que nunca jamás discutiera eso con nadie y me lo dijo de una manera amenazante. Esto fue justo después de que renunciara porque llamé a alguno de mis amigos para un trabajo y me dijo esto. Quería cambiarse de trabajo básicamente por irse de trabajo y Maxwell la amenazó. La conclusión de esta parte dice que deberían básicamente ordenar a Maxwell a responder las preguntas sobre el abuso sexual y tráfico sexual y toda la organización de Epstein y que deberían dejar evadir las preguntas en esencia. Después acá tenemos Jane Doe número 2 y Jane Doe número 3, número 4, número 5 y tenemos varios testimonios de distintas chicas. Se especula que Jane Doe número 1 y número 2 son Virginia y son Johanna. La número 3 se especula que es una chica que se llama Emy que se menciona en los testimonios de las dos y las otras son otros testimonios. Mencionan a una chica que se llama Sarah las otras y otra que se llamaba Nada o Nadia. Cualquiera de esas chicas que se mencionan en los testimonios de las otras podría ser alguna de estas Jane Doe. Bueno, hay más partes censuradas. Acá tenemos a Emy Taylor, que es la chica a la que les nombré. Emy Taylor es una chica a la que mencionan ambas, Johanna y Virginia, como haber estado constantemente con Jeffrey y con Maxwell como su esclava sexual. Vamos a hablar un poco de ella más adelante también. Acá en esta parte tenemos básicamente la parte de Johanna donde explica que ella tenía 18 años, que estaba empezando la universidad y que se le acerca a Maxwell y le ofreció un trabajo de secretaria. Ella supuestamente solamente iba a recibir llamadas y hacer turnos. Ella va, cuando llega a la casa le muestran a los alrededores. El primer encuentro que tiene con Jeffrey es Jeffrey en una bata de baño, dando vueltas por la casa y que durante uno o dos días ella hizo el trabajo que se suponía que tenía que hacer. Pero que después le presentaron a Emy, que supuestamente era el asistente personal de ellos y le dijeron que si no quería aprender a hacer masajes. Acá tenemos las partes. ¿Por cuánto tiempo trabajaste en esa posición? Solo un día, un día. Cambiaron los trabajos y la próxima vez que llamó me dijo que si quería ganar 100 dólares extra por hacerle masaje en los pies a alguien. Y a ella le pareció fantástico, entonces fue toda divertida y ahí le presentaron a Emy Taylor. Emy lo llevó al baño de Jeffrey y él estaba ahí y le hicieron masajes a Jeffrey. Lo que pasó ahí fue que le enseñaron cómo se hacía. Luego él se fue de la mesa. Emy se pone en la mesa, le hacen masajes a Emy. Y luego Johanna se pone en la mesa como por turnos. Estaba mostrándole que se iban a hacer masajes por turnos para que ella aprendiera cómo se sentía o algo por el estilo. Porque supuestamente podías hacer mejores masajes y sabías cómo se sentían los masajes. Acá tenemos la parte donde Johanna dice que Maxwell se refería a Emy como su esclava. Divertido, ¿no? La próxima vez que me llamaron me dijeron que tenía que ir a Nueva York. Dice, tuve que ir en el avión. Dice, ¿te acordás de quién iba en el avión con ustedes? No, no me acuerdo. Algo que tienen que saber es que muchas veces las chicas mencionan que una vez que empezaron a hacer el trabajo propiamente las mandaban en aviones hacia hombres ricos o hacia clientes y ellas tenían que llegar, hacer su trabajo, hacerlo felices, satisfacerlos y después volvían. Esta parte es importante esto es Johanna diciendo esto fue su primer encuentro con Virginia porque ellas dos no se conocían dice que una vez llegó a la casa de Jeffrey y está explicando que podía ver cualquier persona cuando entrara era siempre una sorpresa quién iba a estar ahí adentro cuando ella llegara y dice, cruzó la puerta y estaba yo Gis Lane, que es Maxwell y en la escalera me dijeron que subiera al living y cuando subí estaba Virginia, Jeffrey y el príncipe Andrew con Gis Lane dice, ¿conociste al príncipe Andrew? Sí, al príncipe Andrew lo mencionan muchas veces varias chicas es una de las personas más acusadas precisamente porque es una de las personas más nombradas está prácticamente declarado culpable y por eso él es el que hace unos años cerró su parte del caso con puertas cerradas y con plata pero también vamos a hablar un poco de eso porque el segundo pdf que vamos a leer de hecho denuncia esa situación como que las demandantes no accedieron a ese trato dice que tenían una marioneta del príncipe Andrew y que era como chistoso y que era como que la estaban usando para atraerlas no saben si suponía que fuera algo infantil o qué pero cuando ellas se acercaron a sacarse la foto supuestamente chistosa con la marioneta le agarró un pecho a cada una la marioneta le agarraba el pecho a una y le agarró el pecho con la mano a otra de hecho Virginia, esta es Giovanna la que está hablando pero Virginia, tiene una foto que pueden encontrar en Google con el príncipe Andrew no es esta, pero tiene una foto y dicen que tiene más y también vamos a hablar sobre el derecho de esas fotos y esas cosas en el segundo pdf voy a tratar de terminar con este más rápido porque es muy largo realmente acá tenemos la mención de David Copperfield básicamente a Giovanna le dijeron una vez que David Copperfield iba a estar en la casa porque si Jeffrey tenía muchos amigos ricos y famosos y a veces eran interesantes y le dijeron que si lo quería conocer y si quería ir a cenar con ellos y que él iba a estar ahí así que accedió y Giovanna fue pero cuando llegó a la casa estaba Sara que era una chica más chica que ella que nunca había visto y se pusieron a hablar de la escuela antes de que el tipo llegara y que cuando el tipo llegó y estuvieron con ellos ella sospechaba que Sara estaba ahí porque era la que le iba a hacer los masajes a Copperfield y le preguntan que hablaron en la escena y dicen David Copperfield me preguntó si yo sabía que a las chicas les pagaban por traer a otras chicas ¿dijo algo más específico? no ¿dijo las edades, adolescentes, niñas? no a ver esto refiere a algo que se sabe y también se habla mucho en estos papeles es que no puedo buscar puntualmente cada cosa pero está todo acá así se ponen a leer hay una parte donde explican que era como una especie de pirámide en la que a las niñas las llamaban hacían un masaje por 200 dólares mientras más agregaban al servicio mientras más estaban dispuestas a sacarse o tocar digamos les agregaban más plata ese pago el máximo que pagaban dicen que eran como 600 dólares y si traían chicas nuevas es decir amigas compañeras de escuela o algo por el estilo les pagaban 200 dólares extra entonces había como muchas chicas que lo que hacían era que iban y volvían con más había viajes por todos lados estas chicas viajaban mucho en avión dice que por ejemplo estuvieron en Hawái que Jeffrey la llevó a un Victoria's Secret y que le dijo que eligiera ropa y él le daba la plata para la ropa y luego cuando la eligió él se metió al vestidor con ella para verlo a probárselo también hay otra instancia que sale como uno de los testimonios en el reporte de la policía no en el testimonio de Johanna que dice que una vez le pagaron a una chica de 14 para que fuera a comprar un montón de lencería con la plata que le había dado Jeffrey y que viniera a la casa y la modelara para él y como a él le gustó la contrató como masajista luego también otra cosa que tenemos que saber sobre Johanna es que ella no iba tan lejos como las otras chicas es decir, a ver Johanna hacía los masajes Johanna en una parte cuenta que ella quería la plata le pagaba en la universidad le daba asco sinceramente pero que bueno ella estaba haciendo el trabajo y que además tenía mucho miedo de renunciar porque cada vez que uno quería renunciar medio que te echaban en la cara que eran personas muy poderosas que no querías hacerlos enojar que esto que lo otro y que siempre era como que se tenía un miedo de no hacerles caso pero como sea ella decía que a pesar de que le daba mucho asco Jeffrey hacia las cosas de todas formas pero lo que ella hacía era masajearle el cuerpo ella describe que Jeffrey se manoseaba se autotocaba bajo una toalla que solamente le tapaba sus partes íntimas y que ella lo que tenía que hacer era masajearle el resto del cuerpo y que a veces él sacaba algún juguete sexual y la tocaba con ese juguete digamos pero que no llegaba tan lejos como otras chicas porque las otras chicas ofrecían por esa plata extra hacer más cosas como que él se destapara como tocarlo más directamente como bajar o dejar que él tuviera que él las penetrara en esencia y Johanna no llegaba a esa parte y eso era algo que a Jeffrey no le gustaba o le daba pena porque aparentemente Jeffrey estaba como le gustaba mucho Johanna entonces acá tenemos una situación donde Jeffrey le dice que quiere que ella sea la madre de su bebé y le empieza a contar sobre toda esta vida de lujos que ella podría estar viviendo y que podría estar viajando con ellos porque claro ella viaja con ellos a todos lados como su masajista entre comillas y no lo hace nada más porque no accede a hacer las cosas que hacen las otras chicas entonces está perdiendo toda una vida con él pero bueno Johanna no cedió de todas formas dice que nunca le dijo propiamente que no porque tenía miedo de hacerlo enojar así que solamente le evadía las preguntas y acá hablamos sobre Bill Clinton acá tenemos el comentario de Bill Clinton justo en la otra página dice ¿sabía si Bill Clinton es amigo de Jeffrey Epstein? sí sabía que tenía tratos con Bill Clinton no sabía que eran amigos hasta que leí un artículo de Bunny Petitfer de ellos haciendo un viaje juntos alguna vez Jeffrey habló sobre Bill Clinton y dice una vez dijo que a Bill Clinton le gustan pequeñas jóvenes refiriéndose a las chicas acá es donde especulan que Bill Clinton era no solamente era cliente de Epstein sino que como que le gustaban más chicas que las de la casa porque hacían esos comentarios y Virginia también los escuchó y ambas trabajaban ahí en esa casa con los masajes pero nunca lo vieron ni le hicieron un masaje entonces especulaban que tal vez Bill Clinton iba a la isla o que se manejaba con chicas más chicas que ellas toman en cuenta que Virginia tenía como 15 pero bueno lo que propiamente dicen de Bill Clinton es esto que lo mencionan las dos chicas y ya vamos a ver algo sobre Bill Clinton muy importante en el segundo pdf pero muy importante acá llevan a cuenta que entre 25 y 50% de las veces que daba los masajes estaba completamente desnuda y que ocasionalmente había avances sexuales de parte de Epstein y acá da algunos detalles que no tengo ganas de contar sobre qué le gustaba que le masajeara Johanna a Epstein le gustaba que le toquen los pezones mencionan a otra chica que se llamaba Nadia si no me en Palm Beach se mencionan a varias chicas de paso mencionan también a una chica que dicen que tenía como 14 y que la llevaron supuestamente para hacerle reubicación postural los masajes para mejorar la postura y que cuando le estaban haciendo los masajes para la postura la empezaron a grumear o la empezaron a atraer a todo ese mundo de a poco hasta que terminó siendo masajista también hablan sobre una chica menor que no sabían de dónde había salido no venía de ninguna escuela y que se veía como que no quería estar ahí y ahí empieza todo el tema de la trata de personas porque a ver todo esto es ilegal todo esto es turbio todo esto son relaciones con menores y hay mucha coerción que es lo principal en este caso mucha coerción pero hay como una línea muy delgada que están cruzando hacia la trata de personas y Virginia habla un poco más de este tema y sobre el hecho de que ella cree que ninguna de esas chicas llegó ahí de una manera de la escuela ni nada para ella estaban ahí por trata de personas mientras que Johanna piensa que eran chicas que recogían de la calle o la que les ofrecían estos tratos que cuando sos más chiquito te parecen más convenientes entonces ahí hay dos opiniones acá cuentan de vuelta lo de las personas desnudas en la piscina y que a Maxwell le gustaba observar Virginia cuenta que cuando pasaban esta clase de cosas a ella le tocaba entrar digamos o participar y le tocaba bajar con Maxwell o sea mantener relaciones con Maxwell de todas formas yo les estoy mencionando a Virginia pero lo que estamos leyendo ahora es particularmente el de Johanna ahora sí vamos a pasar al de Virginia en un rato lo que queda contar de Johanna básicamente es que es la que vio a Michael Jackson Michael Jackson no participó en nada voy a ver si encuentro la mención que hay de él pero dicen que no participó en nada acá de paso está la otra mención de Trump dicen que querían ir al casino de Trump y que van a llamarlo e ir y que fueron a un avión y bueno una de las situaciones de abuso ocurren con Epstein y Johanna en el avión estamos ahora leyendo la declaración de Johanna yo menciono mucho a Virginia pero estamos leyendo la de Johanna solamente que están relacionadas las dos por eso salen las menciones y acá dice lo del documento y esto es lo que confirma que muchas chicas con las que iban eran menores de edad y es que cuenta que cuando llegan al casino de Trump muchas de ellas no podían participar en las cosas acá no podían apostar porque no tenían no eran mayores de edad no tenían el documento correcto para poder hacerlo acá tenemos una parte donde a Johanna le preguntan sobre Virginia dice alguna vez te encontraste con Virginia y el investigador al mismo tiempo el investigador es una persona que vamos a ver en el segundo pdf este video se está haciendo muy largo es una persona que vamos a ver en el segundo pdf y básicamente dice que el investigador le contó que estaban buscando personas que ayudaran a Virginia a poder sacar su historia a flote porque todo el mundo la estaba llamando mentirosa todo el mundo la estaba tirando abajo y no tenían nadie que la corrobore de hecho vamos a ver un mail con respecto de esto y tiene algo que ver con lo de Stephen Hawking así que ya vamos a volver a este tema pero básicamente dice que le contaron la historia de Virginia y que le preguntan a Johanna si ella cree que su opinión sobre Epstein fue alterada en base a lo que dijo escuchó de Virginia o las historias que escuchó de Virginia y Johanna responde que ella ha formado sus propias opiniones en base a lo que ella vivió en la casa y acá meten un tema que vamos a ver en el segundo pdf que es Virginia te dijo que estaba escribiendo un libro Virginia te dijo que estaba tratando de conseguir plata por ese libro un trato Virginia te dijo que estaba consiguiendo un escritor que escriba el libro por ella no Virginia te dijo que contrató un agente no entonces es como que esto es algo que vamos a ver Virginia estaba tratando de hacer un libro y sacar a flote la historia y hacer unos tratos con unas publicadoras pero Johanna no sabía nada de esto mientras busco lo de Michael Jackson también cuenta Johanna que era peligroso hablar con reporteros porque los reporteros con los que hablaban giraban todo lo que ellas decían y agregaban cosas o nombres que ellas no estaban diciendo o las querían hacer quedar como unas mentirosas y era como contraproducente entonces habían dejado de hablar con con periodistas acá tenemos lo de Michael Jackson dice alguna vez conociste a alguien famoso cuando estabas con Jeffrey y conocí a Michael Jackson si como fue eso estábamos en su casa en Palm Beach estábamos en la casa en Palm Beach le hiciste un masaje no alguien más que recuerdes David Copperfield no mencionaste alguien más no me acordaría si hubiera otra persona famosa esto quiero que lo tomen en cuenta las personas que leen esas listas falsas que hay en Twitter llenas de famosas estoy segura de que un adolescente se hubiera acordado se hubiera conocido no sé a Eminem esas personas esas listas que están en internet son falsas chicos mencionan a muy pocas personas en estos testimonios y no a todas las mencionan porque hayan hecho algo por ejemplo a Michael Jackson lo mencionan como que estuvo ahí es más Jeffrey Epstein era un asesor financiero trabajaba con un montón de personas es muy posible que el tipo haya ido a charlar con él de cualquier otra cosa y luego se haya ido y estas chicas trabajaban todos los días haciendo masajes alguien famoso si hubiera hecho un masaje probablemente lo sabrían lo que tenemos acá es el reporte policial es lo siguiente después de lo de Johanna básicamente el reporte policial es como un resumen de todo lo que han concluido en base a todos los testimonios y declaraciones que han tenido de muchas chicas no todas ponen el nombre y van y hacen una entrevista como Johanna y Virginia algunas solamente contaron las cosas en la policía una vez y luego se fueron en resumen lo que cuenta la policía es que Jeffrey las contrataba es una historia que todos los testimonios coinciden básicamente lo que cuenta la policía es básicamente lo que hemos estado leyendo hasta ahora que les pagaban 200 dólares por traer a otra persona que mientras más había más les pagaban que tenían que dejar su teléfono donde estaba Sara tenían que dejárselo a ella no podían llevar sus celulares con ellas que por ejemplo dice ella tenía que quitarse la ropa cuando se encontraba con Jeff tenía que quitarse la ropa y quedarse en sus panties Epstein se acostaba con el estómago hacia abajo y le daban un masaje en sus piernas y sus pies varias veces mencionan que le daban masajes en los pies era medio raro y les preguntaba si tenía algún entrenamiento de masajes y ellas decían que no y a veces les enseñaban a veces les hacían sacarse al top a veces les decían no usar nada hay uno de los testimonios que es de una chica que tenía tatuajes y cuenta que no la llamaron de vuelta y le pagaron menos porque a Jeffrey no le gustaba que tuvieran tatuajes hay un incidente que está mencionado que no sé si está en este o en el otro pdf donde lo leí pero de una chica que dice que fue y se sentía incómoda porque ella creía que iba solamente a dar un masaje y le intentaron tocar el totó y ella dijo que estaba incómoda y no la volvieron a llamarle y terminaron el masaje le dieron algo de plata y le dijeron que se vaya y tuvo suerte porque generalmente no eran tan compasivos o tan fáciles generalmente las intentaban convencer o usaban la coerción y les decían cosas como no me hagas enojar no me hagas enojar soy muy importante así que tuvo suerte esa chica sinceramente y la historia y la historia se repite básicamente llaman a una chica diciéndole que si quiere hacer masajes y ganar plata Sarah la lleva arriba y ven un montón de fotos de chicas desnudas por toda la casa la foto del papa que nombran es una foto que tenía Maxwell en la casa puesta colgada porque una vez conoció al papa y se sacaron una foto juntos y estaban entre medio de todas estas fotos pero no no estaban desnudos ni era ninguna foto extraña ni tiene tampoco nada que ver con algo de esto el papa que ve en ese momento solamente lo mencionó una de las chicas diciendo que era una de las fotos que vio pero bueno Sarah la llevaba para arriba después acá tenemos otro que de otra chica que también es parecido donde también dice Sarah y Epstein la llevaron arriba y la llevaron a donde estaba la tabla de masajes y todos estos que están así cortados son todos distintos testimonios cada uno de estos es una narrativa distinta acabamos por la 18 si no me equivoco son como 30 y todas son muy todas coinciden entre sí eso es lo importante también el investigador o el representante de la policía en ciertas partes comenta que un detective acá hay un detective tuvieron que viajar a conocer a una de las chicas y que tuvieron que buscar a una chica de 17 años que no estaba en la escuela también tuvieron que hablar con sus padres porque no podían hablar con ella sin sus padres o sin el permiso porque era menor y les comentó que había masajeado a Epstein por 200 dólares y así también es como verifican un montón de estos testimonios eran de menores y que había un montón de menores en la casa porque los detectives las fueron buscando una por una y encontraron que eran niñitas que faltaban a la escuela que estaban en la calle que eran traficadas que eran ilegales que estaban viviendo con sus papás que las había llevado una amiga que las habían cruzado en la calle hay un montón de razones y no quiero decir cosas muy brotescas pero en esencia el tipo se tiraba en la mesa de masajes y empezaba a manosearse a sí mismo mientras las chicas lo tocaban y a medida que iba agarrando confianza a medida que iba agarrando confianza empezaba a sacar juguetes del armario y se los empezaba a pasar a ellas y no necesariamente les gustaba pero supuestamente según él era como jajaja y le gustaba que lo masajeen en los pociones y otras cosas y eso era de parte de Epstein y cuando el tipo acababa se terminaba el masaje les pagaban y se iban y tal vez volvían al otro día o tal vez no volvían a veces le gustaba que trajeran dos o tres amigas y que se tocaran o se manosearan o practicaran cosas entre ellas alrededor de él o sea básicamente que tuvieran una orgía de menores de menores de edad chicas alrededor de él mientras él estaba en la cama de masajes tocándose y les pagaba extra si quería penetrar alguna después por el otro lado Maxwell tuvo más relaciones con Virginia estuve hablando de Virginia bastante durante todo esto ahí vamos al testimonio de ella acá Virginia acá tenemos el tema de Stephen Hawking interesante este es el tema de Stephen Hawking esto lo mencionan en un mail este mail se lo manda Jeffrey a Maxwell ya los estaban acusando Virginia estaba hablando en esta época y lo que pasa es que ellos empiezan a querer empezar a hacer esta narrativa de que Virginia quería llamar la atención y era una loca y todo esto y necesitaban desmentirla y es muy difícil desmentir a una persona cuando habla algo de esto lo más fácil es conseguir un amigo o familiar porque qué pasa si viene su papá y dice no es una mentirosa siempre fue una mitómana desde que nació jajaja todo el mundo le va a creer al padre y se desacredita completamente lo que está diciendo Virginia entonces lo que estaba buscando Jeffrey era eso podés ofrecer una recompensa le dice a Maxwell ofrecer una recompensa a cualquier amigo o persona o familiar o cercano a Virginia que pueda venir y decir y probar que sus declaraciones son falsas que lo que está diciendo son falsas particularmente enfócate en la más fuerte que es la cena con Clinton y en esta versión nueva que dice que en Virgin Islands Stephen Hawking practicó una orgía de menores se está haciendo muy largo el video así que vamos a pasar al testimonio de Virginia acá por ejemplo en la parte importante dice te dijeron que le dieras un masaje al príncipe Andrew sí correcto te dijeron que le dieras un masaje a Bill Richardson sí correcto Bill Richardson si no me equivoco es un político estadounidense creo que creo que es el que falleció sí Bill Richardson falleció después de esto después le dieron le dijeron que le dieron un masaje a Jean-Luc Brunel Jean-Luc Brunel era un asociado económico de Epstein y también falleció si no me equivoco si no me equivoco se suicidó y era un tipo cuyos negocios estaban fundados por Epstein y por acá si no me equivoco está el viaje a París acá algo de Francia acá a Naomi Campbell con fiesta de cumpleaños le preguntan por qué estaban en París porque ella empieza a contar de una vez que estaban con Jean-Luc Brunel y estaban con Richardson y todo eso dice que fue en una cabaña en la que se quedaron en Francia y que no se quedaron en un hotel alquilaron como una especie de casa para estar todos ellos porque bueno así en esa clase de cosas y le preguntan por qué fueron a París y dice que fueron al cumpleaños de Naomi Campbell pero dice tuviste relaciones con las personas del hotel o con Naomi y todo eso básicamente dicen que no o sea fueron a la fiesta de cumpleaños y cuando volvieron hicieron todas esas cosas Virginia habla mucho de que Ghislaine la tenía básicamente como una esclava sexual es decir que tenía que estar atrás de ella todo el tiempo para cuando ella tuviera ganas de algo al igual que Emmy solamente que Emmy era como compartida entre Epstein y Maxwell como sea no hay tanto más en este documento ya creo que se entendió más o menos el punto ahora lo que quiero ir es al segundo documento que es el documento que salió anoche básicamente el PDF nuevo es la demanda de Johanna y Virginia que están puestas como dos Jane Doe número uno y número dos y además hay otra Jane Doe tercera de la que ya vamos a hablar haciendo una demanda al Estado a Estados Unidos por no proteger sus derechos porque dicen que eligieron hacer cuando ellas demandaron denunciaron en 2005 eligieron hacer un caso estilo no persecución y dejar a los tipos andar tranquilos por la calle y sin nada de persecución pública ni hacer caso nada ni andar tratando de meter los presos y es como muy injusto entonces ellas estuvieron detrás de escena todo este tiempo y están enojadas porque básicamente estuvieron protegiendo la privacidad de un montón de pedófilos tratadores de personas en lugar de tratar de meter los presos y decirle al público que esta gente existe y es peligrosa y en esencia no estuvieron protegiendo los derechos de ellas que era el derecho a la justicia y hay testimonios de más de 30 chicas también está involucrada acá el investigador principal que fue del caso que ahora está muerto sí, falleció con una enfermedad breve el investigador principal del caso el que nos estaba contando todos esos testimonios en la versión anterior y que los ignoraron completamente todos esos testimonios de esas chicas y decidieron proteger a estos cuatro pedófilos poderosos políticamente y económicamente la única justificación que hay de esto es el hecho de que había muchos políticos involucrados o el hecho de que probablemente la gente que estaba en la justicia estaba involucrada en algo de esto también no sé la cuestión es que empiezan a hablar y tienen como una respuesta de Maxwell ellas demandan a Maxwell también por difamación y Maxwell las demanda a ellas por difamación Maxwell dice que Virginia estaba tratando de hacer un libro y que Virginia estaba vendiendo imágenes de ella con Andrew y otras cosas en la casa simplemente para hacer plata para vender los derechos para hacerse más famosa para llamar la atención y que la mayoría de las cosas que decían eran mentiras y que era todo consensuado y que las pagaban y no sé qué y que eran grandes y Virginia básicamente tiene acá unas copias de mails que se mandaba con Churcher Churcher es una Sara Churcher es una periodista que hablaba con Virginia y en su momento la estaba ayudando a sacar la historia a flote en estas conversaciones básicamente para resumirlo Churcher habla con Virginia y hablan del hecho de que Virginia quiere hacer un libro sobre la historia y Churcher le recomienda que haga eso porque va a ser una buena forma de conseguir compensación económica por todo esto si es que Maxwell no le paga nada pero que no lo deja entrever es decir que nunca se vea para el público que ella quiere hacer un libro porque la va a hacer quedar como una busca fama o que busca plata o que está mintiendo entonces no viene al caso y Virginia también coincide en que quiere hacer el libro pero no quiere que nadie sepa que va a hacer un libro si es un libro que salga de la nada porque si no la gente le va a desacreditar la historia por el hecho de querer hacer un libro en este segundo documento también principalmente se discute entre Virginia y Churcher que Bill Clinton cayó a Vanity Fair y empezó a amenazarlos porque supuestamente el artículo que ellas dos estaban haciendo juntas iba a salir en Vanity Fair y Bill Clinton fue y les dijo que no podían hacer eso que no podían meterse con su amigo Epstein que básicamente los patoteó en esencia y no los dejó publicar y que ahora tenían miedo las dos de que Vanity Fair publicara un artículo en contra de ellas para quedar bien con Bill Clinton con Clinton y tenían mucho miedo entonces querían estaban buscando como soluciones y Sarah le Sarah Churcher le ofrece a Sharon Churcher le ofrece a Virginia que venda las fotos por plata o los derechos de las fotos a alguna revista o algo porque sería como una buena proposición digamos Bill Clinton's Playbook con un montón de otras cosas le ofrecen tratos por el libro y básicamente Maxwell se empieza a defender diciendo que todo precisamente lo que tenían miedo de ella es que Virginia estaba tratando de vender la historia por plata y que eso es todo y es como una pelea entre las tres y hay como muchos 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 mails entre los tres y muchos links y cosas que se mandan con respecto a las cosas algo importante sobre este nuevo artículo es que aparece Jane Doe 3 como les dije Jane Doe 1 y 2 serían Virginia y Johanna y Jane Doe 3 sería se especula que puede ser Emmy para resumirlo lo tengo anotado acá porque ya lo leí cada vez que es muy difícil buscar en las páginas acá pero básicamente dicen que hubo una Jane Doe 3 que dice que no va a agregar cargos a lo que las otras chicas ya habían agregado cargos sino que iba a hacer cargos extra por trata de persona y otras cosas dice que una vez la trajeron por trata de personas y que ella era algo así como la esclava de Gislaine y de Epstein y que tenía que hacer favores sexuales constantemente viajar con ellos y que la prestaban a otros hombres que a veces la mandaban para prestársela a amigos de ellos y que la tuviera un rato y que se consiguió escapar de esa situación entre el 99 y el 2002 porque consiguió escapar del país en el que ellos estaban y se tuvo que esconder anónimamente afuera para que no la encontraran durante años y cuando empezó toda esta demanda apareció y se agregó a la demanda dice que empezó que tuvo relaciones con el príncipe Andrew y que fue forzada a tener estas relaciones y que era menor en todas las ubicaciones geográficas en las que estuvo y teniendo relaciones Londres, Nueva York y la isla privada de Epstein en Estados Unidos y que le dijeron que tenía que darle al príncipe lo que sea que él demandara después acá al final está la plata que pidieron en esencia la compensación económica una de ellas pidió 50 millones otra pidió 30 millones pidieron todas una compensación económica de servicio de médico digamos de 1.000-2.000 dólares al mes por los problemas que puedan tener médicamente y también pidieron 100.000 dólares anuales en cuotas no recuerdo por qué era uno era por daños y perjuicios al principio habían pedido los 30 millones y luego lo volvieron 50 porque Maxwell no estaba cooperando y porque han pasado muchos años y finalmente lo que tenemos acá es todo lo que cuenta un investigador que trabajó en el caso durante años fue el investigador principal de todo esto no sé dónde está su página hay muchas cosas censuradas pero en esencia tenemos un investigador que era el investigador principal de este caso y el investigador cuenta que muchas veces él o la conclusión a la que llega es que muchas veces tenía amigos famosos Epstein y Maxwell y trataban de ofrecerles estos servicios que ellos tenían o daban adrede para después tener algo con qué amenazarlos con qué amenazarlos si se ponían en contra de ellos o difamarlos o cualquier cosa o algo con qué tenerlos del cuello por si algún día se les ocurría acusarlos cosas por el estilo entonces siempre estaban buscando caca sobre sus amigos o tratando de meterlos en algo entonces a veces muchas veces invitaban famosos que realmente no se aprendían pero que la intención era que se prendieran solamente que no cayeron y que muchas de las chicas eran instruidas de contarles en detalle qué había pasado con cada persona a la que los habían mandado para poder tener también algo con qué agarrarlos con qué amenazarlos el investigador confirma que uno de los grupos que entrevistó fue un grupo de chicas de secundaria que parece que trajeron a una y luego le pagaban por traer más y terminó trayendo a sus compañeras y que tuvieron relaciones entre todas ellas todas chicas del mismo curso o algo por el estilo también confirma que leyó mucho o habló con muchas chicas que dijeron que había mucha coerción y que tenían miedo y que una vez que estaban ahí tal vez pensaban que era una cosa y después se ponía más grave o era más de lo que ellos pensaban que tenían que hacer y había coerción y no podían irse una vez que ya estaban ahí porque no querían hacerlos enojar y además eran menores incluso si los hubieran pagado y hubieran ido y llevado a sus compañeras porque dijeron ay jaja que buen trato sigue siendo ilegal la prostitución es ilegal las relaciones con menores son ilegales todo esto es ilegal todo esto está mal la cosa es que básicamente este detective se muere por una enfermedad rápida antes de poder antes de los papeles actuales ya falleció este hombre y ahora lo que tenemos es esto que se ha hecho todo público que son los documentos que estamos viendo dicen que hay una tercera parte que todavía no ha salido yo les voy a dejar los links de estos dos pdfs en la descripción del video pero me cuesta mucho volver a encontrar las páginas una por una puntualmente pero básicamente lo que acabo de resumir es lo que pasaba acá en esencia acá está Yendo 3 iba con nombres con nombres poderosos políticos prominentes americanos ejecutivos presidentes extranjeros un primer ministro muy conocido y otros líderes del mundo en el testimonio de Yendo 3 creo que dijo algo de que en un momento la mandaron con un presidente que no sabe de dónde era pero que algo español porque hablaba español lo otro que es interesante que salió estos días es una entrevista del hermano de Epstein con un periodista estadounidense que se llama Tucker que hace videos de YouTube pero realmente no aporta nada nuevo al caso porque solamente menciona cosas que tienen que ver con el estudio o las incongruencias del suicidio de Epstein pero realmente él cuenta que no habían hablado en años y realmente habla como una persona que no estaba directamente conectada a nada no hablaba con Epstein es como un visor externo igual que nosotros no importa que sea el hermano así que tampoco aporta nada importante y tampoco es un documento que haya salido pero en esencia dice que hay incongruencias en el suicidio que la forma en la que le describieron que se había matado no tenía sentido con la autopsia y un montón de otras cosas y lo que todos ya sabemos no se mató lo mataron pero bueno eso es todo lo que ha salido hasta ahora perdón si la hice muy larga es que estaba leyendo a medida que lo iba haciendo y era como difícil encontrar todo en este documento tan largo y perdón si sueno monótona es que es difícil ser divertida cuando estoy leyendo tantas cosas